Aquí está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Pues, empezando la semana, mal haría, Pascal, muy buenos días, buenos días a quienes nos escuchan. A decir que mal. Estoy, soy bien, estoy alegre, contento, viendo el futuro luminoso que nos espera. Donde las ideas o las visiones de desarrollo se acaban por decreto. Esa, debemos reconocer, es una aportación a la cuarta transformación. Pero bueno, hoy es obligado, Pascal, hablar de petróleo. Una de las cosas que caracteriza al tema es la ignorancia de origen. Ahorita comentábamos fuera del aire que el nombre mismo con que identificamos ese acto expropiatorio induce al error. El general Lázaro Cárdenas del Río, en aquel entonces presidente de la República, no expropió el petróleo porque ya era de la nación mexicana. Desde la constitución del diecisiete. Desde la constitución del diecisiete. Lo que hizo él fue expropiar, expropiar, repito, los activos de las empresas petroleras que operaban en México. Después de una negociación. Pero como el águila. El águila, que era una de las... Pearson creo que era otra. Eran varias, de diferente tamaño. En función del volumen que extraían. Entonces, la segunda confusión, Pascal, y es la más peligrosa, es que producto de eso expropiación petrolera y la creación unos meses después de petróleos mexicanos, es pensar que el petróleo es de Pemex. La reforma energética, uno de sus objetivos subyacentes, fue precisamente acabar con esa confusión. Es decir, darle a Pemex su carácter de empresa. Es decir, vas a ser una empresa. De ahí la ronda cero. A ver, agarra tú lo que quieras. Y lo demás... O sea, ¿cuáles campos, cuál es esto? Te voy a dar chanza por lo que has hecho por la patria. Órale, agarra tú. Entonces, cojo esto. Por supuesto que no puedes escoger todo, sino en función de tus capacidades técnicas tienes que producir. Entonces, lo demás, entonces, el gobierno federal, representando a la nación mexicana, empieza a asignar contratos de perforación en el resto de esos campos o de esos polígonos. Entonces, Pemex poco a poco iría transitando a ser una empresa como todas las demás y competir con ellas. Ahora, ¿de qué se trata aquí? De aprovechar de una manera óptima la renta petrolera. Hay personas, quizá por la ignorancia en algunos casos y en otros por sinvergüenzas, que hablan del saqueo fiscal a petróleos mexicanos. Lo que no saben, por eso digo por ignorancia, es que ese saqueo no es tal. Es simplemente la expresión de la renta petrolera que es propiedad de la nación. Entonces, entro ahora al tema de la renta petrolera. El concepto de renta pascal es un concepto de hace siglos, no es un concepto nuevo. Los fisiócratas pensaban que el activo fundamental era la tierra por la renta que obtenían. La renta aquí, en esta parte, en este activo que es la tierra, es el beneficio que obtiene el propietario de esa superficie para poseer la cual no, o para crear esa tierra, no invirtió un solo cinco, o un ducado, o un florín, o la moneda que sea. ¿Por qué? ¿Por qué se sobran de la naturaleza? Entonces, de ahí pasan los años, los siglos, y llegamos a utilizar el concepto de renta en otras áreas o en otros activos. Particularmente en aquellos que están en el subsuelo en los países. Hay arreglos constitucionales, particularmente en Estados Unidos, por ejemplo, que es el más cercano, donde si tú eres dueño de cinco mil acres, a su vez eres dueño de todo lo que hay hasta el centro de la tierra. Ese es tuyo, tú puedes venderlo, etcétera, etcétera. Si encuentras petróleo... Es tuyo, si encuentras oro, es tuyo. En México tenemos un arreglo más proclive a la visión europea, Francia, España, quizá, donde la nación es propietaria de todo lo que hay en el subsuelo, agua, minerales de todo tipo, hidrocarburos, etcétera, gas. De tal manera que la nación, representada en este caso por el gobierno federal, otorga concesiones para la explotación de ese activo que por un arreglo político, que son las constituciones, me pertenece. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como Estado o como gobierno federal? Quiero obtener la renta de ese activo. ¿Por qué? Porque no me costó, Pascal. Es decir, ese petróleo, ese oro, ese plomo, esa plata, ese mercurio, lo que hay ahí, yo no invertí para generarlo. Entonces, cobro una renta, o en este caso a los mineros, porque el Estado mexicano no tiene empresas mineras ya, pero en Pemex sí, petróleo sí. Entonces, ¿qué hace? Entonces, renta petrolera se define, entonces, como la diferencia que existe entre lo que me cuesta explorar, perforar, extraer y poner el petróleo crudo a un lado del barco que se lo va a llevar al cual se lo vendí. Entonces, si yo invierto 25 dólares para esas actividades que permitirían sacar el petróleo del subsuelo, que no me costó a mí, y ponerlo a un lado del barco, ya los costos de subirlo son del comprador, y lo vendo a 60 dólares, ese diferencial es la renta petrolera. Y es la parte más interesante del petróleo, Pascal. ¿Por qué? Porque estás vendiendo un activo a un precio relativamente alto que no te costó, que no invertiste en él. Entonces. Y que no te puedes beber. Y que no te puedes beber, no puedes comerlo, no puedes hacer un chapurrado. Y dejarlo ahí, pues no sirve de nada. No sirve de nada, como decía Everto Castillo, que había que guardarlo, etcétera, que en paz descanse, Everto. Pero luego llegamos aquí a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, es que se ha saqueado a Pemex. Bueno, pero si el petróleo no es de Pemex, lo menos que se le puede exigir es que me pague la renta petrolera. Si vendo yo, o si él vende en el área de comercialización a 60 dólares e invierte 25 en sacarlo, caile con 35, carnal. Y si tú estás utilizando un millón 500 mil barriles diarios o un millón 600, dame 30 dólares por cada ese barril y ahí haz lo que tú quieras. Eso ni siquiera puede hacerlo Pemex. ¿Por qué? Porque han sido, vamos a decir, 81 años ya de un mal manejo administrativo, financiero, político, tecnológico y fiscal. Y esto nos lleva a aquellos versos de Ramón López Velarde en La Suave Patria, que dice, Patria, tu superficie es el maíz, ya nos condenó ahí, trigo, algodón, hortalizas, nada, el maíz. Tus minas el palacio del rey de oros y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Es muy poético. Pero luego dice, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo, Pascal. Si hay una entidad que le ha causado daño al país en estos 80 años, Pascal, ha sido Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Te has de acordar tú, en aquel sexenio de Echeverría, cuando el gasto público se empezaba a desbordar y no cuadraban las cuentas, aumentale dos pesos a la gasolina y esto ya aumentale al barril de petróleo a la venta. Es decir, Petróleos Mexicanos ha servido para convertirnos en unos irresponsables fiscales. Durante decenios se ha resuelto esa falta de captación para el fisco, para poder resolver problemas sociales, etc., o invertirlo en infraestructura, elevando artificialmente muchas veces los precios del petróleo. Que nos ha llevado ahorita, la cuentecita que hicimos el viernes, a que estemos ahorita 90, 80, 85, 90% arriba del precio al público en Texas, que ya lleve el 22% de impuestos. De tal manera, pues, que termino diciendo, Petróleos Mexicanos es insalvable, está en quiebra desde hace muchos años. La única área que vale la pena rescatar son esas cuatro actividades, explorar, perforar, extraer y vender crudo. Y no porque, como dijo Dolores Padierna, querramos convertir a México en una república bananera. No, sino porque las otras áreas las dejamos caer desde hace 50, 60 o 70 años, Pascal. No es obra de los neoliberales, como dicen los ignorantes. No voy a decir cuál de los ignorantes, porque luego me echan la aburridora, ¿verdad? Pero no hay futuro invirtiéndole un peso a esas áreas que pierden dinero. Pero además, no lo hay, Pascal, porque nadie se atreve a decir, hay un sindicato corrupto que cobija una sobrepoblación, una corrupción, una ineficiencia, etc., etc. Entonces, ¿para qué le vas a meter dinero a un área que está pésimamente administrada con un sistema de jubilaciones y pensiones insostenible, etc., etc., etc.? No, hay quien dice, pero si la refinación es buen negocio en otros países, sí, pero utilizan procesos en donde emplean a la tercera, a la cuarta parte de los trabajadores. Por cada 100 que tiene una refinería, acá hay 500 o 600, y con condiciones laborales de privilegio. De tal manera, pues, que si insisten estas personas en eso, les va a pasar lo siguiente, Pascal. Van a derivar cada vez más crudo para la refinación, insito, es decir, en México, y el problema va a ser de dónde van a obtener los dólares para pagar los intereses de la deuda de Pemex, que son 105 mil millones de dólares. Tendrían que tomar recursos del erario para comprar los dólares. Saldría más caro el caldo que las albóndigas. Por eso termino diciendo, Pemex es insalvable, y entre más nos tardemos en reconocer eso y enfrentar el problema, más barato y menos doloroso será. Ángel Verdugo, gracias. Hasta mañana.